Te presento 8 cómics de Marvel para leer en Navidad Número 1. Dark Devil En la década de los 80, se lanza el número 253 de Dark Devil, centrado en la Navidad en New York, ciudad donde vive el famoso Diablo de Hell's Kitchen, donde la historia muestra la celebración de estas fechas festivas desde dos mundos muy distintos, el vigilante Dark Devil y Kingpin. Número 2. The Amazing Spider-Man de 1989 Marvel publica este especial de Navidad del clásico The Amazing Spider-Man en su número 314. En vísperas de estas fechas festivas, Peter Parker y Mary Jane Watson son echados de su apartamento y necesitan un nuevo lugar para vivir antes de Nochebuena. Como esposos, ambos tendrán que decidir entre volver a la casa de la tía May o encontrar una casa lo más pronto posible. Número 3. Marvel Holiday Special del 2005 Se trata nada más que un especial de Navidad protagonizado por los cuatro fantásticos, los X-Men y Spider-Man. Así que acá podrás disfrutar de historias y entradas en diferentes superhéroes en dichas fechas. Número 4. Los Cuatro Fantásticos del 2009 En la entrada a una nueva década, el número 564 de los Cuatro Fantásticos repasa una de las tantas celebraciones que ha tenido este grupo de superhéroes en los largos años de su lucha contra el mal. Tal como en otras ocasiones, la celebración navideña no resulta del... todo bien y deberán combatir para sobrevivir y bueno, llegará tiempo al 25 de diciembre. Número 5. Marvel Holiday 2011 Un cómic de cuatro números con la participación de superhéroes como Spider-Man, Wolverine, los X-Men, Nick Fury, la mole y muchos más. En estas aventuras, los conocidos personajes de Marvel utilizan sus habilidades para vencer el crimen en una serie de historietas con temática de Navidad. Número 6. Deadpool Kilo Street 2011 Ahora te preguntarás, ¿Deadpool en un cuento navideño? En este especial publicado en marzo de 2013, el antihéroe hace un salto a la literatura y en el número 3 de esta edición, visita al viejo Scrooge, protagonista de Cuentos de Navidad, la novela escrita por Charles Dickens acerca de una lección que recibe a un hombre de corazón duro, egoísta y que odia esta celebración. Número 7. Wempel Special 2015 Protagonizado por Wempel, otra variación de Gwen Stacy, la historieta reúne a superhéroes en una divertida fiesta de Navidad. She-Hulk organiza una celebración que invita a todos sus colegas de Marvel, aunque no todo salió como se esperó puesto que se reunieron varias personalidades un poco complicadas. Número 8. Merry X-Men Holiday Special de 2018 En 2018, entre todas las publicaciones navideñas de Marvel más recientes, nos encontramos con esta antología de los X-Men, que ofrecen un relato por todos los días de diciembre hasta llegar a la ansiada Navidad, o a la noche buena en este caso. Pero ¿qué hace en Rogue y Gambito en su primera Navidad como una pareja casada? Kitty Pryde recuerda a los ciudadanos asesinados por los ataques del Mega Sentinela, y Wolverine salva a Hanukkah para una familia. Todas esas historias y más en un especial de Navidad, que también reúne a destacados escritores de los cómics. Ahora te pregunto a ti que si has leído alguno de estos, déjamelo en los comentarios y te deseo una feliz Navidad. Y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!